Madre mía, pero ¿cuántas carpetas tenía? A ver, las voy cerrando todas, ahí está, de acuerdo, porque es que si no, el ordenador va súper lento Y ahora sí, voy a dejarle descansar y yo voy a descansar también, porque ya he terminado todo el trabajo que tenía que hacer durante esta mañana Ahora, madre mía, voy a descansar un poquito, tengo que estirar un poquito las piernas porque es que llevo todo el día sentado Pero, eso no va a evitar que me agache para darle un besito a Minet, un besito a Wendy y un besito a Ginebra Qué gatitas más bonitas, es que no me voy a cansar nunca de daros tantos besitos Bueno, papi va a descansar un ratito, ay Dios mío, creo que tengo la casa libre para mí Madre mía, qué ofertón, cómo es posible que esto esté tan sumamente barato Hola Nacho, ¿qué estás mirando en el ordenador? Es que resulta que han anunciado un montón de viajes súper baratos con descuentos en Roblox, tío, y está literalmente regalado En Roblox, dices Sí, sí, mira qué vuelos, mira qué vuelos, mira los precios Oye, pues sí que es barato, pero no es demasiado barato 4 dólares por un vuelo A ver, imagino que están de descuento por algo especial Vale, vale O sea, por lo menos somos estudiantes Ah, pues podría ser, bueno, pero Nacho, ya que estamos en una ocasión tan especial con descuentos especiales Puedes poner un reto de likes especial Claro, por supuesto, mira Lías, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like Y tienen que suscribirse para más vídeos y más aventuras de Roblox con tus amigos Vale chicos, pues ya habéis escuchado a Nacho, os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes, mucho espero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Roblox con mis amigos Y recordad, si compráis Robux podéis utilizar el código ELIAS Porque así podremos continuar subiendo más vídeos de Roblox Oye Nacho, mi idea era descansar, pero si hay vuelos por 4 dólares, yo creo que deberíamos aprovecharlos Sí, sí, de una, que descansar, está súper barato y no sabemos cuánto va a durar Vale, pero nos vamos ya, con lo puesto, así Tal cual, aventuras espontáneas, tío Vale, pues venga, vamos al laboratorio, lo único que ponía, no sé qué, de una isla o algo así Es posible, sí, a ver, tenían muchos destinos, a lo mejor sí Vale, bueno, pero no será peligroso, ¿no? Hombre, a ver, ya me pillas, yo no lo sé, no trabajo en el sistema de viajes de Roblox Hombre, ya, 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 eso es verdad, eso es verdad, claro, no trabajas en esa aerolínea Pero bueno, vamos a descubrirlo, supongo Oye, esto, esto dicen que son de las mejores aventuras, las improvisadas, ¿eh? Ah, yo son mis favoritas, te lo juro De hecho, y hay veces que, bueno, me gustaría hacerlo de ir a un aeropuerto con alguien y alguien me diga un número Ah, yo eso lo he hecho, ¿eh? Tiene pinta de ser divertido, que puedes acabar muy lejos, ¿eh? Sí, eso sí, bueno, Nacho, venga, pues nos vemos ahí en el aeropuerto, en la terminal, ¿de acuerdo? Nos vemos, Elias, ¡oh! Adiós Bueno, pues deseadme suerte, porque nos vamos así, de repente, sin planificarlo, de viaje en unos descuentos especiales para vuelos en Roblox Así que deseadme mucha suerte, ¡vamos allá! Vale, Nacho, ya estamos aquí Uy, que pone que el vuelo llega ya en cinco segundos, ¿tú tienes tu billete? Eh, billete, sí, lo tengo aquí Vale, corre, 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 corre Tenemos que ir Rápido, prisa, prisa Vale, pero, uh, pero pasamos por aquí, ojo, y estos porque son tan altos, madre mía Deben ser jugadores de básquet, por lo menos, ¿no? Como mínimo Vale, oye, parece ser que hay mucha gente que está aprovechando estos descuentos, Nacho ¿Dónde nos sentamos, aquí? Eh, a ver, eh, sí, detrás, sí, yo diría que es el mejor sitio, ¿no? No tengo ni idea, de verdad, pero, ¿a dónde vamos realmente? Es que yo, de verdad, Nacho, cuando me has enseñado el portátil, es que, no sé si te has fijado, pero ponía no sé qué de una isla desierta Bueno, a ver, una isla carabineña, no, ¿cómo era? Caribeña, caribeña sería Eso, caribeña, porque soy disléxico, tío Vale, pero estamos ya, hemos despegado, ¿verdad? Nos estamos moviendo, Nacho, mira, se ve ¿Este hombre es el piloto? Eh, no lo sé, uy, 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 Nacho, siéntate, siéntate mejor, siéntate mejor, me parece, ¿eh? Una isla caribeña Vale, 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 tranquilidad, Nacho, tranqui... Uy, 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 está saliendo bien, ¿eh? Bueno, de momento sí, lo único que sigo pensando en por qué eran tan, tan baratos los vuelos, la verdad, o sea, no... A ver, tío, yo sé por qué, yo sé por qué Eh, ¿por qué? Estamos volando en low cost Hombre, en low cost... A ver, el avión no es muy lujoso, obviamente, es normal Estoy viendo espadagrapo en el ala del avión ¿Cómo que espadagrapo? Hay espadagrapo en el ala del avión No es la cinta esta plateada, no, es el espadagrapo en el motor ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo Tienes ahí fijarte, tienes ahí fijarte, mira el motor, mira el motor ¿No lo ves ahí? Pero, ¿te refieres a las turbinas? Sí, a las turbinas No me fijo, no lo veo, ¿eh? No lo veo... ¡Uy, uy, qué está pasando! ¿Qué está pasando, Nacho? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Nacho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Nacho! ¿Qué pasa? ¿Estamos vivos? Eh, sí, de momento, estamos bien ¡Uy, qué está pasando! ¿Qué está pasando, Nacho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy como nadando sobre... ¿Qué estoy? ¿Dónde estoy? ¡Corre! Oye, ¿nos acaba de cubrir el agua? ¡Corre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hay que salir del avión, eh! ¡Hay que salir, sí! ¡Yo me muero! No lo he conseguido ¿Y la puerta? No lo he conseguido ¿Tú has muerto? Yo tampoco Sí, pero ¿y la puerta dónde estaba? Eh, no lo sé, pero creo que hemos tenido un accidente Vale, Nacho, nuestro primer vuelo ha sido... Ha salido mal Sí, no ha salido demasiado bien Lo bueno es que tenemos otro billete Oye, ¿y esto qué es? Sí No, 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 que salían 10 segundos, Nacho El siguiente vuelo Vale, ¿qué pasa? Dime, dime Basado en mi experiencia Y por haber visto un montón de documentales de aviones No preguntes Eh, vale, bueno, sí, dime, perdón ¿Qué más has dicho? Según mi experiencia, los lugares donde más índice de supervivencia hay en caso de accidentes Son las colas centrales ¿No? ¿No? Ah, bueno, no, porque la cola se puede romper, de hecho Claro, la cola se puede romper y el morro también Además, en un momento de impacto, la cola puede tener un efecto rebote, latigazo duro Nacho Y el morro se destruye Nacho, me da igual todo lo que me acabas de contar Vamos a ponernos esta vez delante Es más, voy a conducir yo No, ¿qué haces? Voy a conducir yo, Nacho Vale, pues soy tu copiloto ¿Eres mi copiloto, literalmente? Soy tu copiloto Mira, 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 mira Ahora puedo ver el avión desde lejos ¿Tú lo puedes ver desde lejos? Eh, sí, puedo Mira, hay una aldea de Minecraft ahí al fondo, ¿lo ves? Es verdad, es verdad, es cierto Vale, vale, estamos ya despegando Eso, ¿qué es lo que hay a la izquierda? ¿Es un dispositivo nuclear también? Eh, sí Eh, ah, qué bien, vale Bueno, Nacho, agárrate bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Porque no hay apenas pista de despegue Eh, porque es un avión de reacción automática ¿Qué es eso que se ve ahí a lo lejos, en el aire? ¿Qué es eso? Elías, tenemos a un hombre que está subido encima del avión ¿Cómo se ha subido encima? ¿Se puede ir encima? Creo que hay cosas que es mejor no saber Mira, 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 se cae Se ha caído, se ha quedado en pista Bueno, a lo mejor se ha salvado, ¿eh? ¿Qué dices? Pero si mira, si está... Acaba de tirar Se está lanzando No lo estás viendo, Nacho Eh, lo estoy viendo, lo estoy viendo Y le da igual Uy, 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 que... Ya no se le ve No se le ve Se ha caído por las nubes Oye, va muy lento el avión este ¿Qué es esto que vamos a atravesar ahora? ¿El que vamos a atravesar? ¿No estás viendo objetos? ¿Objetos? Había objetos ahí arriba, te lo juro Mira, se ven ahí en el cielo Decidme en los comentarios si lo veis No sé lo que eran Oye, nos estamos cayendo Es verdad ¡Ay, Dios, que se ha roto, Nacho! ¡Que se ha roto! ¡Nacho! ¡What! ¡Que estamos! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Bájate, bájate, Nacho! ¡Bájate! Creo que podemos sobrevivir Sígueme Hay que nadar, ¿eh? ¿Dónde está la puerta? Vale, por aquí Por aquí Vale, la encontré Estoy subiendo, estoy subiendo ¡Ay! ¡Que yo no salgo! ¡Sube! ¡Sube a la isla! Estoy subiendo, estoy subiendo a la isla Vale, a la isla A la isla Llego, llego, llego Llegué, llegué Yo también Me he salvado Yo también ¡Uy, Dios mío! Por ahí adelante, ¿eh? Lo hemos conseguido Pero... ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo hicimos ¿Y por qué hay aquí una isla desierta? Esto es la isla más rara que he visto en mi vida Teletransportarse para aparecer Ah, sí Tenemos que ir ahí Sí, sí, sí Para el siguiente avión, por supuesto Vamos, vamos, vamos ¡Uy, mira! Lo único que... Yo no tengo billete ahora ¿Tú tienes? Yo tampoco No, pero creo que da igual el billete, ¿eh? Sí, sí Ah, mira Vale, 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 vale Sí, sí, sí Nacho Dime Si nos ponemos arriba y no nos movemos ¿Podremos ir ahí? Creo que nos vamos a caer, ¿eh? Yo lo voy a intentar ¡Me he caído! ¿Cómo que te has caído? De la pista, del tren Ah, no, pero sube, sube Mira, estoy aquí arriba, Nacho Vente Mira, nos vamos a poner aquí Yo creo que nos vamos a caer, ¿eh? Nacho, hay que intentarlo Mira, esta chica también viene con nosotros Elías, esto es jugársela demasiado, ¿eh? Nacho, hemos venido aquí a arriesgar, ¿vale? Pero lo importante yo creo que es Que no nos movamos como tal O sea, no podemos movernos en ningún momento Eh... ¿Vale? Vale Yo de momento estoy, ¿eh? ¿Tú también? ¿No va más rápido que otras veces? Creo que sí Creo que cada vuelo va más rápido Y de hecho, extrañamente, cada vuelo también era más barato Creo que empiezo a entender lo de los descuentos, Nacho Podría tener sentido, ¿no? Vale, Nacho Yo de momento aguanto, ¿eh? Ojo, es que creo que tú no le hiciste volar Pero hay alguien ahora a los mandos Que sí que lo puede hacer volar, ¿eh? Pues no lo sé No tengo ni idea, la verdad Te estás yendo hacia atrás Eh, no, estoy bien Vale Vale, yo estoy quieto también A veces hace algún movimiento Lo que me preocupa es Cuando explote el avión Porque es que creo que explota Llega a un punto, ¿eh? No lo sé De momento no lo sé Mira, y ahora yo no veo los objetos Que había antes volando Te lo juro, Nacho Había como objetos volando en el cielo, ¿eh? Pues no, serías A lo mejor tenías nerviosismo Nacho, ¿tú crees que sobrevivimos aquí arriba? Esto sería lo más épico de la historia, ¿eh? Eh, yo creo que sí De hecho es que esto yo lo vi en un tutorial de Tom Cruise ¡Uy, uy! ¡Que estamos vivos! ¡Que estamos vivos! ¡Que estamos vivos! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Nacho! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Uy! ¿A dónde me ha mandado? ¡Me caí en la isla directamente! ¡No puede ser! ¡Que llego a la isla también, Nacho! ¡Nacho! ¿Estás en la isla? Sí, estoy llegando ¡Yo también! Estoy en la isla Nacho, estoy en la isla, ¿eh? Somos unos héroes Somos unos héroes Nos hemos salvado Nacho, estoy ¡Uy! Que estamos en la... Escúchame Creo que acabamos de hacer El aterrizaje más épico de la historia En una isla desierta, ¿eh? Literal, ¿eh? Es que literalmente Nos hemos salvado perfectamente Vale, ¿hay algo más épico Que podamos hacer aparte de... Es que qué más épico va a haber que eso Eh, hay una cosa ¿El qué cosa? Conduzco yo el avión, venga Conduzco... Bueno, esto no va a salir bien Eh, sí Bueno, a ver si consigo Llevármelo yo primero Claro, quiero ser yo el manejador, ¿eh? Del avión Vale Esperamos aquí Lanzamiento del arma nuclear Esto me pregunto para qué será Lo mismo le explota... ¿No te gustaría probarlo? Hombre, sí me gustaría, la verdad Pero me da miedo al mismo tiempo A lo mejor explota todos los aviones Pues podría ser Vale, Nacho Rápido, rápido Conduzco tú Vale, me monto Soy piloto Vale, yo soy tu copiloto, ¿eh? Vale ¿Cuándo despegamos? ¿Cómo se acelera? ¿Cómo aceleraste tú? Tienes que esperar Tienes que esperar a la gente primero, ¿eh? Vale, ¿tú cómo aceleraste? Eh, pues acelerando Dándole al botón de acelerar Vale Al acceleration Tiro de la palanca a tope, ¿no? Eso es, hacia ti Vale ¿Queda alguno? ¿Queda alguno? Por favor, pasajeros al avión El avión con descuento de 4 dólares Está a punto de partir Repito, está a punto de partir Vale Vale Venga, vamos allá No me lo creo Me he bajado del avión Espérate Vale Nacho Me había bajado si quiere No había piloto durante unos segundos Ya, ya, ya Pero, eh, lo estoy llevando bien, ¿no? Vale, a ver Hemos conseguido aterrizar Yendo literalmente Encima del avión Si ahora conseguimos aterrizar Estando, Nacho Conduciendo Yo creo que ya No te preocupes Voy a pillar toda la altitud posible Vale Vale, vale Tranquilo Vamos bien, vamos bien Vamos bien, tranquilo No te preocupes, no te preocupes Tranquilidad Si conseguimos aterrizar bien Esta vez Esto va a ser el mayor éxito, ¿eh? Soy ingeniero Ya, eso es lo que me da miedo Que seas ingeniero, Nacho Eh, vale Nacho, no toques ese botón Anda, mira Nacho, ese botón No, esas luces no se tocan Nacho, déjalas Ahí va, ahí va Espera, espera Ahí va Tengo que marcharme A ver, paracaídas Nacho, ¿dónde estás? Paracaídas de emergencia Vale Nacho Nacho ¡Oh, Dios! ¡NACHO! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! Llego a la isla Llego a la isla Me salvé Pero, que yo estoy ¿Dónde estoy? Yo estoy en la isla, Lía Lo siento, me he salvado Oh, oh, ¡ay, Dios! Vale, sube Hay una lancha aquí Medio avión En la isla Vale, ya no Explotó un cohete espacial Eh, vale Estoy en una lancha Pero boca abajo, Nacho ¡Ay, Dios mío! ¡Hala, eh! Sobreída, campeón ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Me puedo subir aquí? Es un trozo del avión ¡Ay, es que estoy perdiendo vida, Nacho! ¡El reactor! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Es! ¡Me he salvado! ¡NACHO! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado, chaval! ¡Qué épico! ¡Madre mía, chaval! ¡K ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!